Siempre fui alguna vez, fui un pacífico pájaro gris, tenía un traba, todo, y entonces llegó aquel día con calmar. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer con esta cubeta? No vayas a hacerme una horrenda abominación por fin, please. No te preocupes por mi Vanesita bonita, sé que la humanidad es tonta y malvada y eso no me molesta hacerlo, voy a poner tono en su lugar. Veneno para ratas. Evitar el contacto con el rostro. ¿Para qué quisieras esto? ¿Y por qué conseguiste también veneno de moscas? Solo voy a visitar a cierto humano que conozco, ese veneno rosado y azul los compré en la combi de limpieza, cuidado, me voy a San Isidro a visitar. Por favor no lo hagas, te van a meter a la cárcel. No me toques por favor, no ves que mi alma se quema, no me importa, 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 no me, no mi hermosa raja. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa. ¿Cómo pude estar tan equivocado? Perdí mi humanidad en un torbellino de odio y venganza. ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? Lo tengo, me disculparé con ese humano. No me conoces, pero tuve tanto odio en mi corazón, mi alma quería la insala venganza, pero esto quedó en el pasado. Hemos descubierto la gloria rescinde todas las cosas vivientes, bendiciendo el universo y todo lo que contiene, como amo al mundo, la humanidad, Dios bendiga a toda la humanidad.